¡Ajajaja! ¿Qué es ese? ¡Buenos días, hombre! ¡Buenos días! ¿Cómo ha pasado usted la noche? Pues regular. ¿Qué ha pasado? Porque hacía un frío que no me da. ¿Sí? ¿Y eso? Pues yo qué sé, pero... ¿Y cómo ha hecho? ¿Qué estrategia ha utilizado? Yo me he metido dentro del saco y me... Pero dentro totalmente. O sea que me... ¿Pues si te hubieran embutido? Como si fuera una longanita así. Vegana. ¡Madre mía! ¡Joder! Están las pambas heladas por dentro. ¡Buenida a Erlovenia! ¿Qué es lo que tiene hielo? Hielo aquí en el pelo. ¡No tiene tanto frío! ¿Qué te parece cómo está la tienda? ¡Joder! ¡Mira, mira! ¡Toca! ¡Parece un polvorón! Dime tú, que esto no es hielo. ¡Esto es que esto no es hielo! ¡Mira! ¡Qué capas de hielo! Las gotitas estas... ¡Qué capas de hielo! ¡Vaya! Según Google, ahora estamos a 2 grados, pero es que esta noche tranquilamente hemos dormido a menos... Bajo cero. Bajo cero. Igual a menos 5 grados o algo así. No sé. Hemos pasado bastante frío. No pasa nada. La próxima vez nos abrigaremos mejor. Sí. Se ha pasado la noche y ya está. Eso es lo importante. Ahora estamos esperando a que llegue el sol hasta aquí. Para que pueda secar la tienda. Y seguimos el camino. Bueno, pues ya. Después de la operación de la muerte, llega el árbol de Navidad. Bueno, era... Estaba claro que esto iba a pasar. O sea, si lavas la ropa por la tarde, lo más seguro es que por la noche no se seque. Bueno, se puede decir que nuestro sistema de colada ha sido un... ¡Fracaso! Es que notábamos un poco de frío esta noche y decíamos... ¡Qué raro! ¿Qué pasa? Es que no nos estamos tapando bien. ¡Madre mía! ¡Si ha sido salir de la tienda y vivir en invernalia! Hemos parado un momento a un bar a conectarnos un momento a Wi-Fi. Y nos ha estado diciendo el dueño del bar que esta zona es donde más osos hay de toda Eslovenia. Es decir, que es posible que esta noche alguno de ellos se haya acercado a hacernos una visita simplemente por curiosear. Vamos rumbo a Croacia. Lo tenemos a 4 o 5 kilómetros. Antes nos tenemos que meter una buena subida para llegar a esta frontera montañosa. ¡Vamos a ver qué se cuece por aquí, por Croacia! Estamos entrando en el primer pueblo de Croacia, Rupa, donde vamos a ver si podemos comprar pan en croata. Explicándonos en croata a ver cómo se nos da. De momento ya he visto que el italiano y el francés chupao. El esloveno ha ido justito. Yo no creo que vendan pan en una gasolinera como esta. Pero bueno, quién sabe. Vamos a llenar el bidón y vamos a buscar un súper. Y a comer, que todavía no hemos comido y no sé ni qué hora es. Las 3 y media. Vamos a ver dónde está el súper más cercano. Hombre, las primeras sensaciones de Croacia es que hace bastante más calorcito que en Eslovenia. Eso hay que decirlo. Eslovenia nos ha encantado porque es todo bosque, es muy salvaje. Croacia parece un poquito más... no sé. ¿Sabéis esa pregunta que hacen muy típica de qué eres de playa o de montaña? Pues más o menos sería la definición. Eslovenia es para los que les guste más la montaña y Croacia parece que es para los que les guste más la playa. Pero hay como 3 o 4 parques naturales impresionantes. O sea que yo creo que hay de las dos. Vamos a ver qué nos encontramos. Nos hemos comprado estas patatas porque no hay ningún súper por aquí, por la zona, a menos de 15 kilómetros. Y no hemos comido aún, son las 4 de la tarde. Así que hoy toca patatas con esto que es como una especie de escalivada... ¿no? Eslovenia. Eslovenia. Picoteo. Bueno, hemos encontrado... iba a deciros un supermercado, pero no. Mini market. Y vamos a comprar algo de pan, verduras y algo para comer. Nuevo sitio donde encontrar agua potable. Parece el surtidor de una gasolinera mini, ¿sabes? Para un mini coche. Molaría mucho, ¿eh? Te echo un poco. ¡Que no me eches, hombre! Te echo yo a ti. Te echo. Te echo yo. Uy, mirad que se me escapa, ¿eh? Como te echo ya, ¿verdad? Lo voy a tener que aguantar mejor que de hecho. Y mirad que lo tiene que ir a mirar. Estará fría. Estará caliente. Lo ideal sería que estuviera caliente. Para así poder meternos una duchita. No, quídate. Me olvido. No está caliente. Adiós, surtidor mini. Y yo creo que habrá la misma cantidad de osos que en Eslovenia, ¿no? Porque estamos a escasos 10 kilómetros. Hombre, depende de la frontera, los tristos que sean con los osos. O sea, a lo mejor le piden pasaporte aquí a los osos, en la frontera de Croacia y Eslovenia. Es que eso, como yo no sé de burocracia de osos... Guárdate los calzoncillos, hombre, que los tienes ahí colgando. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que parece un... ¡Parece el árbol de Navidad! Díralo, ¿cómo va? Díralo. Salimos de Rupa. Nos esperan unos cuantos kilómetros sin ningún pueblo a la vista. Y vamos a intentar buscar un lugar para acampar. A ver si hay narices de meterse una ducha con el agua esa. ¿Sabes lo que escucho? Ovejas. Lo que escucho es ovejas. Hombre, te digo una cosa. Prefiero ovejas que osos. Así que... Yo creo que si viene un oso, vendrá antea por la oveja. Bueno, pues vamos a ver qué encontramos por aquí. Yo creo que tiene muy buena pinta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. ¿Por qué hago esto? Porque dicen que para no pillar a los osos desprevenidos hay que ir cantando o hablando. O haciendo algún ruido metálico. Para que ellos sepan que te estás acercando. De esta manera seguramente te intenten evitar. Si te los encuentras de sopetón viene el problema. Porque entonces ellos pueden asustarse e interpretarte como que eres una amenaza. Así que voy haciendo aquí el tonto cantando los números. Bueno, pues adjudicado. Nos vamos a ir a aquel sitio de allí donde están las roquitas. Allí vamos a poner la tienda. Yo creo que está bien situado porque saldrá el sol por allí. O sea que bien. Estamos muy cerca de la autovía y de la autopista. O sea que dudo mucho que vengan los osos. Vamos a duchar. Vamos a ser valientes. Con este agua que está... ¡Uh! ¡Qué frío está! ¡Nunca digas de este agua no beberás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pórtate bien! ¡Pórtate bien! ¡Bien! Mañana es el otro día. Vamos a ver Croacia mañana. Porque hoy realmente estamos muy cerquita de Eslovenia. Mañana la vamos a ver bien. Esperemos que no nos deparen muchas subidas, por favor. Por favor. Y que no haga mucho frío esta noche. Si os ha gustado suscribiros y darle like. Y dejaros un buen comentario. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!